Su nombre es Derek Blanco de Globovisión, Presidente, buenas noches. Mi pregunta tiene un poco de relación también con el tema de Colombia, porque hoy el vicepresidente de ese país, Angelino Pinzón, aseguró o pidió a la ONU, en este caso, que hiciera una revisión de la denuncia que había presentado José Vicente Arangel con relación a la compra de unas aeronaves en Estados Unidos por parte de dirigentes de la oposición con el gobierno colombiano, dando a entender que era falsa esa afirmación y por eso instaba a la ONU a que chequeara incluso si eso podía ser cierto o no. Ese, en este caso, el vicepresidente de la República de Colombia. ¿Qué opinión le merece a usted esa afirmación y esa declaración que dio el día de hoy? Lo mejor de la opinión de Angelino Garzón es que se investigue. ¿Quién investiga? Si es la ONU o es una comisión bilateral del gobierno de Colombia y nuestro gobierno. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pero debe investigarse al más alto nivel la denuncia hecha por el doctor José Vicente Arangel. Porque además nosotros tenemos otros elementos. Ustedes saben que lamentablemente en Estados Unidos, casi todo el pueblo no lo sabe. O la opinión pública, para decirlo en términos globales. La gente no sabe que en Estados Unidos hay libre venta de armas. Ustedes pueden ir a una armería y comprar unos misiles. Claro, libre entre comillas, ¿no? Le venden libremente a los mercenarios que quieren armar en el mundo. Eso es libre. O al narcotráfico. ¿De dónde saca las armas el narcotráfico? De las armerías gringas. Es más, hay paraísos enteros donde usted va y compra el avión que le da la gana. De la marca que quiera. Y se lo dan y se lo llevan inmediatamente con piloto y todo. Y lo llena de droga donde quiera y lo lleva para donde quiera. O de armas. Bueno, en ese mercado de armamentos es donde fue este grupo financiado por gente del petróleo que vive en Bogotá. Estoy dando datos. Gente del petróleo que vive en Bogotá, vinculada a industrias petroleras en Colombia. Fue la que encabezó esta visita a los Estados Unidos y financió las compras de estas 18 aeronaves. Así de sencillo. ¿Ves? Están locos. Están locos. Bueno, nosotros sabemos que están locos hace tiempo, ¿no? Y nosotros estamos llamados a derrotar su loquera. Con esto que está aquí, mire. Con la constitución. Y a preservar la paz de nuestra patria. A preservar la paz de nuestros hijos. Por eso, fíjense, yo estoy de acuerdo con lo que dice Angelino Garzón, que se investigue. Ahora, no sé si es la ONU, qué organismo de la ONU, de repente pudiera dispersarse la investigación si la lanzamos así a nivel general. Pudiéramos llamar a UNASUR, por ejemplo, ¿verdad? Para que la presidencia pro-témpore o el secretario general de UNASUR haga la investigación. Yo quiero aprovechar, antes de terminar esta jornada, se nos hizo muy larga. A las 9 de la noche tenemos reunión del alto mando político porque estamos evaluando todo esto. Mira, nosotros llevamos las cosas así a pulso. Así nos lo enseñó el comandante Chávez. Chávez nos enseñó a enfrentar dificultades. Chávez nos enseñó a mantener la serenidad en medio de las peores tormentas. Chávez nos enseñó a ser leales con el pueblo. A ser leales con el amor de la gente humilde. Y nos enseñó a tener claro lo que es el horizonte del futuro. A no dejarnos perturbar ni desviar de los objetivos centrales que es construir esta patria. Por eso yo lo digo aquí desde Catia. Nada ni nadie nos sacará del objetivo central del gobierno de calle y de consolidar la revolución bolivariana. Y si ellos creen que traen paramilitares y nos van a obligar a escondernos, no. Nosotros cuidándonos, nadie nos va a sacar de la calle. Vamos para la calle. Yo dije, y estoy en la calle. Y así va a seguir. Aquí hay otra periodista que quiere hacernos la última pregunta por la noche de hoy.